Noticias al momento, con Trini Rodríguez. Muy buenas tardes, muchísimas gracias por acompañarnos. Estamos listos para presentar toda la información y le pedimos, como siempre, que se quede con nosotros. Guadalajara se ilumina con 300 millones de pesos, la inversión más alta en su historia para el cambio de 40 mil lámparas. Con acuerdos para que en Jalisco se instale otra empresa asiática, concluye la gira de trabajo del gobernador Aristóteles Sandoval en el oriente del mundo. Noviembre es el mes de festejo en los cementerios más tradicionales de Jalisco. Hoy le presentaremos la historia y actividades del Panteón de Belén. Gracias a todos por su compañía, especialmente a las personas que en Estados Unidos y Canadá nos ve y escucha en Estados Unidos, ahí precisamente a través del señal de Mexicanal. Muchísimas gracias por estar con nosotros esta tarde, este fin de semana. Vamos a comenzar con toda la información. Sabemos todos que el alcoholímetro es el medio que se aplica en este programa Salvando Vidas para Detectar el Consumo de Alcohol. Podría haber otras pruebas para detectar también drogas como la marihuana y la cocaína. La Secretaría de Salud Jalisco ya analiza la posibilidad de adquirir a una empresa alemana reactivos para detectar el consumo de estupefacientes como la cocaína, marihuana y metanfetaminas. La idea es que se incluya esta prueba en el operativo Salvando Vidas. El titular de la dependencia, Jaime Agustín González Álvarez, dijo que el programa piloto ya se aplica en el Distrito Federal y están a la espera de los resultados que arroje para aplicarlo en el Estado. El titular de salud explicó que la prueba no es invasiva. Solo se toma una muestra de saliva con un hisopo y se coloca en el reactivo. Los resultados se obtienen de inmediato. Al reiterar que en el primer semestre de este año el operativo Salvando Vidas logró reducir 39 decesos en comparación con el año anterior, el funcionario indicó que en 15 días presentará la propuesta al gobierno del Estado. Con imágenes de José Luis García, Luyan y Salazar, C7 Noticias. En la línea telefónica, Georgina Flores, con toda la información. ¿Cómo estás, Gina? Muy buena tarde. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, Gina. Y pues mira, te comento que un camión de la ruta 614 se impactó este mediodía con seis vehículos en el cruce de la calle 38 y Francisco de Aiza, lo que se ubica al oriente de la ciudad. Al parecer, el midi bus circulaba por la calle de Francisco de Aiza y uno de los autos particulares invadió el carril contrario provocando el siniestro. En el accidente participaron, además del camión, una camioneta Blazer, un Monte Carlo modelo antiguo, una camioneta pick-up y dos autos compactos, lo que provocó pues un poco de caos vehicular. También te comento que fue consignado ante el juez octavo en materia penal, Elí Baldovino Sánchez, quien está acusado de abuso sexual en agravio de una niña de 12 años de edad a la que embarazó y quien dio a luz un varón en Tlajumulco en días pasados. Esto lo informó la Fiscalía General del Estado. En su declaración, este individuo de 33 años de edad dijo que vivió aproximadamente un año con la menor, pero que contaba con el consentimiento de la madre. Los delitos que le imputan a Elí Baldovino fueron valorados como graves, por lo que no tiene derecho a fianza. Por cierto, la menor y su hijo permanecen bajo los cuidados del DIF municipal. Y también, bueno, esta mañana hubo un poco de caos vehicular sobre Avenida La Paz, ya que padres de familia de la Escuela Primaria Urbana Lucio Gutiérrez bloquearon parcialmente esta avenida en su cruce con la calle Pavo como protesta ante irregularidades en el plantel escolar. Después de una hora del bloqueo, se retiraron con la advertencia de regresar el próximo lunes si no obtienen una respuesta por parte de la Secretaría de Educación Jalisco. Es mi reporte, Trini. China, muchísimas gracias. Gracias. Vamos a más información que resulta de todo nuestro interés, sobre todo porque, o quienes visitan la zona centro de forma diaria, porque a partir de esta noche, Avenida Alcalde permanecerá cerrada parcialmente en dos de sus tramos debido a las obras de construcción de la línea 3 del tren ligero. La Secretaría de Movilidad informó que hasta diciembre próximo no se podrá circular de La Glorieta de la Normal a Jesús García. Y después, durante el primer semestre del 2015, las obras van a interrumpir el tráfico en la zona del santuario. Ayer, un grupo de policías viales especializados en este transporte público subió a algunos camiones con el objetivo de informar a los pasajeros y los choferes sobre los cambios temporales de derrotero que tendrán 25 rutas que confluyen en La Glorieta de la Normal. Y aquí lo interesante también es cómo los automovilistas, todos los que tienen un auto privado, tienen también la responsabilidad de tener y poner mucha atención en las indicaciones que la policía vial les estará dando en este momento porque está con nosotros el director operativo de esta policía, Francisco Pue Morales, y nos le agradecemos mucho que esté con nosotros. Muy buena tarde. Linda, buenas tardes. Muchas gracias a todos sus órdenes. Pues va, adelante. A partir de hoy en la noche comienzan los cierres de dónde a dónde. Sí, fíjense que efectivamente se viene socializando ya toda la semana, toda la semana que lo hicimos con la gente que vive alrededor de la obra del tren eléctrico, y todas las rutas que convergen ahí. Para que la gente entienda, a partir ya del día de hoy a 12 de la noche, si viene usted del centro de Guadalajara hacia La Normal, no se modifica nada. Nada más se estrangulan dos carriles y es lo que le vamos a dar la fluidez al tráfico, pero las paradas de camiones que vienen de alcalde del centro hacia La Normal, sí se modifica. En el lado de La Normal no va a haber parado. Lo vamos a atrasar o lo vamos a adelantar. Pero lo que sí se modifica es, si usted viene de la Glorieta de Tránsito, si usted viene por Producción Alcalde, si viene por Ávila Camacho, de Zapopan hacia La Glorieta La Normal, o si viene de Normalistas, ya sea de Francisco Junípro Serra hasta Alcalde, tienen que rodear La Glorieta y entrar por Avenida Guanajuato. Agarran a la derecha Avenida Guanajuato y en Guanajuato llegan a Mariano de Bárcenas. A Mariano de Bárcenas le cambiamos la circulación a partir de hoy 12 de la noche. Toda la circulación es de norte a sur. Toda la circulación. En un momento estaremos viendo ya este mapa que indica... Y que lo podemos ver a través de página de internet del gobierno del estado. Así es. Bueno, tenemos mi página, es arroba policía polivial, y lo podemos ver por ahí. También lo vamos a manejar en redes sociales y en las televisoras también. Así es, para tener mucho cuidado. Así es. Entonces, de Mariano de Bárcenas, si usted agarra a Mariano de Bárcenas, va a pasar Maestros, que no tiene ya ninguna circulación, porque está cerrado en Alcalde, y va a seguir hasta Jesús García. Aquí lo interesante es que Jesús García la estamos dejando para que retome su carril de Alcalde el transporte público. Es un corredor que tenemos como distribuidor de tráfico. Pero lo interesante es que si vamos a hacer obra en el santuario, también vamos a estrangular dos carriles, va a quedar igual. Entonces, vamos a seguir utilizando Mariano de Bárcenas hasta Angulo. Ya en Angulo pueden los vehículos retornar alcalde, ya sean vehículos o camiones. Aquí el detalle es que, bueno, al momento de que se asignan calles más estrechas o que se va a estrangular precisamente o recortar el número de carriles, la afluencia va a provocar mucho tráfico. ¿Cuántos elementos van a estar ahí todos los días procurando que esto no se registre? Sí, bueno, ahorita traemos alrededor de 40 elementos en todo el entorno. Pero a partir de mañana sí se va a reforzar. Se va a reforzar con bandereros que nos va a dar la empresa de las constructoras. Son alrededor de 100 bandereros y nosotros vamos a reforzar con más elementos. Porque, bueno, la zona en sí está rebasada comercialmente. Sí, de por sí. La zona centro y toda la gente converge al centro de la ciudad. Y la verdad es que hay muy poco estacionamiento. Ahorita las zonas como San Felipe, como Reforma, como Juan Álvarez, como Felipe, perdón, tenemos un mercado Corona que está funcionando en lo que está su mercado y tenemos muchos estacionamientos en esas zonas y la verdad es que está muy complicado. Vamos a restringir algunos estacionamientos. La gente lo tiene que entender ahorita por lo pronto en lo que es la obra y la ruta alterna no va a poder estacionarse ni un vehículo en esas que ya estaban mencionando. Lo que es Mariano Bárcena, lo que es Guanajuato, lo que es Jesús García, lo que es Angulo, ningún vehículo. Vamos a restringir todos los vehículos ahí. Las recomendaciones entonces a la ciudadanía es estacionarse cuadras. Pues la gente local, la que vive por ahí y la que tiene que ir a esa zona, pues sí va a tener que caminar un poquito más. Estamos calculando que igualmente las paradas de los camiones de transporte público se va a hacer un poquito más a 100, 200 metros la gente. Pero bueno, eso es un mitad duro de la obra. Después lo vamos a beneficiar toda esa zona. ¿Se prevé que dure cuánto tiempo este operativo? Porque obviamente la construcción tiene varias etapas. Claro. ¿Esta cuánto tiempo? Esta etapa va a durar hasta que la constructora nos diga ya terminamos. Si terminan en febrero, terminan en enero, si terminan en marzo, no estamos preparados y va a ser cotidiano, va a ser permanente este operativo. Y el día que nos diga la constructora ya terminamos en la parte de abajo, puedo utilizar la parte de arriba, ya le diremos a la sociedad, le pintaremos otra vez y le abriremos la circulación normal. ¿Velocidad recomendada en esa zona? Bueno, en esa zona. Como máxima. Sí, como máxima, va a estar muy cargado. No creo que puedan circular más de 30 kilómetros por hora. Ojalá y pudiéramos subirse a 40, pero como está muy saturada, no se puede circular más. La zona centro la traemos a 17 kilómetros por hora. Ahora que están haciendo un proyecto de zona 30, que agradecemos que van a subir la velocidad un poquito más, 13 kilómetros más. Pero si podemos circular a 30, maravilloso. Mientras esté fluyendo el tráfico, no tenemos ningún problema. Vamos a estar muy vigilantes y eso es permanente. Pues agradecemos mucho. ¿Alguna otra recomendación que se nos escape? Pues sí, la gente que viene de normalistas, tienen que rodear toda la glorieta para poder agarrar al alcalde, tienen que darle la vuelta a la derecha hacia la derecha, la normal, tienen que agarrar toda la glorieta y agarrar Guanajuato para salir a Jesús García y retornar. Mucha paciencia nada más, mucha paciencia. La gente no se nos moleste, no se nos enoje. Estas cosas son para mejorar la urbanidad. Y que ellos, los particulares, también van a circular posteriormente con más fluidez. Así es, así es. Muchísimas gracias, Francisco. Vamos a recibirlo. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ustedes. Muchísimas gracias. Bueno, y vamos a estar nosotros, por supuesto, recordándole a toda la población estos nuevos tramos, estos nuevos espacios, estas nuevas medidas para quien visite el centro de la ciudad de Guadalajara. Vamos a la pausa y le vamos a comentar al regresar que Guadalajara y Tonalá estrenan pavimentación. Noticias al momento, con Trini Rodríguez. El próximo 14 de noviembre es el Día Mundial de la Lucha contra la Diabetes por la Organización Mundial de la Salud. De tal forma que ese 7 se suma a la campaña de prevención de esta enfermedad integrando en esa pantalla que usted tiene ahí en su trabajo, en su casa. Durante el mes de noviembre, este círculo azul que también porto yo en mi ropa, es el símbolo universal de la diabetes. Esto significa el círculo de la salud, el círculo de la vida. Por eso se ha tomado este círculo azul. Así que hay que recordar durante todo el mes de noviembre, en especial el día 14, que la diabetes no mata, ignorarla sí. Vamos a continuar con más de la información para comentarle cómo van las obras de repavimentación en Guadalajara. Y es Luis Alberto Fuentes quien tiene toda la información. Luis Alberto. ¿Qué tal, Trini? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes, amigos del auditorio. Este día arrancaron los trabajos de repavimentación de la avenida Plutarco Elías Calles en un tramo de aproximadamente 2 kilómetros, estoy hablando entre José María Iglesias y Dionisio Rodríguez, pueden corregirme, posiblemente sea menos o un poco más. Pero son unas obras que van a tardar por parte del Ayuntamiento de Guadalajara la dirección de obras públicas entre 4 y 6 semanas. El costo, 13 millones 130 mil pesos, y esto va a beneficiar a cerca de 200 mil personas de 7 colonias del oriente de Guadalajara, principalmente de Santa María del Silo, Los Mártires, Barajas, Villaseñor, Jardines de Guadalupe, Esteban Alatorre, Potrero Alto y San Isidro. Así es que estas obras, este banderazo, lo dio este mediodía el presidente municipal de Guadalajara, Ramiro Hernández. Y sobre obras públicas, Trini, pues nos trasladamos también a otro municipio, a Tonalá, donde esta mañana Jorge Arana Arana, presidente municipal, dio el banderazo de inicio de obras para el concreto, para la instalación de concreto estampado en algunas calles de la zona centro de Tonalá. Así es que las próximas semanas va a haber dificultades en el lugar para transitar. Sin embargo, pues al final esto va a beneficiar a 10 mil habitantes de forma directa e indirecta y obviamente pues a todos los visitantes del centro histórico de lo que es el municipio de Tonalá. Una obra o obras que van a tener un costo aproximado de 40 millones de pesos. Tuvimos la oportunidad de platicar con el presidente municipal y él nos comentaba sobre la intención que existe por parte de la comuna de donar algunos terrenos para la construcción de hospitales, cuatro en total. Y estos hospitales, pues afortunadamente ya van muy avanzadas las negociaciones, primero en el interior del Cabildo, entre los regidores, para lograr donar dos terrenos, uno en la zona del ejido de Tonalá, en la carretera libre a través de Zapotlanejo, otro más en la zona de la colonia Urbi, una megacolonia al oriente de Tonalá, y los cuales serían destinados para el Instituto Mexicano del Seguro Social. Esto beneficiaría a 350 mil derechohabientes de aquellas zonas, principalmente de colonias como la Urbi, San Gaspar, Coyula, Rancho de la Cruz, y también pues se tiene proyectado la construcción de otros dos hospitales. Esto, un centro de atención integral especializado para mujeres y que contaría con guardería, y uno más, un hospital general que sería muy cerca del DIF Tonalteca, cerca del Cerro de la Reina. Así es que están trabajando a marchas forzadas los regidores para donar estos terrenos que oscilan entre uno y seis hectáreas, ya se tienen ubicados. Así es que, pues, en la próxima sesión de Cabildo pudiera haber buenas noticias, porque finalmente, pues, estos terrenos serían destinados para hospitales que van a beneficiar a los habitantes de ese municipio. Muy bien, Luis Alberto, muchísimas gracias. Buenas tardes. También le comento que la construcción del nuevo mercado Corona arrancará la próxima semana. Esto lo anuncia el presidente municipal, Ramiro Hernández García, y agregó que lo único que falta es oficializar el contrato con la empresa ganadora de la concesión. Ahorita se está terminando lo que era el sistema de tablestacado, y para que se haga entrega a la empresa que obtuvo la concesión. Yo espero que la próxima semana esté reanudándose los trabajos ya con el nuevo concesionario. Y también Guadalajara estrenará Luminarias. Carlos Luéva, nos platícanos. Sí, Sini, ¿cómo estás? Buenas tardes para ti. Para el auditorio, comentarte que con 17 votos a favor y 3 en contra, se aprobó en el Ayuntamiento de Guadalajara esta mañana que se lanzara una convocatoria para sustituir las lámparas, las luminales que se encuentran pues prácticamente en mal estado en la ciudad, y que sean por lo menos 40 mil las lámparas que se cambien para que ya con ello la ciudad de Guadalajara esté completamente iluminada. En total se aprobaron 300 millones de pesos para la sustitución de estas lámparas. Comentarte, Trini, amigos del auditorio, que actualmente en la Perla Tapatía hay cerca de 68 mil lámparas, 68 mil luminarias, y bueno, con estas 40 mil que se pretenden cambiar en su totalidad, pues prácticamente ya la totalidad de las calles estarían iluminadas. Hoy se aprueba en Cabildo, se va a lanzar la convocatoria para que sea una empresa la que mayor productividad, mejor dicho, la que mejor oferta traiga para el municipio, pues se va a asignar y posteriormente se estarán realizando ya los trabajos. La prioridad es que las colonias que tienen mayor índice delictivo, así como cerca de 60 o 65 avenidas, estas serán las principales en que se realice la sustitución de estas luminarias, por lo que estaremos al pendiente y aquí le estaremos dando el seguimiento correspondiente. Esa es la información, el reporte hasta el momento, muy buenas tardes. Carlos, gracias, muy buena tarde. Tiempo de la información cultural. La cultura en breves. Jóvenes creadores escénicos generan propuestas inteligentes, actuales y dirigidas principalmente a jóvenes de 12 a 18 años. Se trata de los colectivos emergentes Rizoma Teatro y Más Teatro, que apoyados por el Fondo de Producción Proyecta 2014 de la Secretaría de Cultura, llevarán a escena Soñé que Éramos Amigos, expresó la coordinadora de Artes Escénicas, Gabriela Escatel. Se acercan como a gente ya consolidada en el teatro, como es Susana o como es Teófilo, y que también eso me parece algo muy importante de resaltar. Finalmente es como jóvenes están buscando como su propia voz en la escena a partir del intercambio con los maestros que ellos creen que les puedan ayudar en su camino. Soñé que Éramos Amigos se presentará los sábados a las 19 y los domingos a las 18 horas durante el mes de noviembre en el Ágora del Exconvento del Carmen. La investigadora Silvia Quesada es nuevo integrante de la Benemérita Sociedad de Geografía y Estadística de Jalisco. La doctora en Humanidades y Artes, quien ha publicado 17 libros y participado en 18 investigaciones, nos compartió su entusiasmo de formar parte de este grupo de catedráticos. Este ingreso en la Benemérita es un verdadero gusto, más que un honor, es una alegría y la recibo esta invitación con un gran entusiasmo. He venido acá para ofrecer un tema titulado La representación social de la mujer en la revista Arma Femenina. La Benemérita Sociedad de Geografía y Estadística de Jalisco reúne a lo más destacado en el arte, arquitectura y diseño, ciencias biológicas, exactas, humanidades, de la salud y ciencias económicas del Estado. Este año cumple su 150 aniversario y han pertenecido figuras como Dionisio Rodríguez, Agustín Yañez y Jorge Matú Terrenos. Con el ingreso de Silvia Quesada suman 222 los integrantes de esta Benemérita institución. El trombonista Juan Manuel Prado, la chelista Laila Caniña, el timbalero Omar González, la chelista Mariana Martínez y el polinista Diego Rojas, integrantes de la Orquesta Filarmónica de Jalisco, son los protagonistas de la portada de la nueva edición de la revista Cultura Jalisco. Cuarta publicación del ejemplar bimestral realizado por la Secretaría de Cultura del Estado, comentó el director de Comunicación Social, Carlos González. Planean un concierto en Bellas Artes el próximo año y una gira por el país y por Estados Unidos. Entonces ellos nos platican, entrevistamos a Marco Parisotto, su director titular, y también nos cuentan, ¿no? En portada tenemos ahí a unos músicos, entonces, pues bueno, ahí nos cuentan todo. También hay otros contenidos muy interesantes, sobre todo que tienen que ver con lo que ha realizado la Secretaría de Cultura en municipios, los fondos, ¿no? Por ejemplo, mucha gente se pregunta cómo se distribuye el recurso en los municipios del Estado de Jalisco, ¿no? En materia de cultura. La imperdible agenda de actividades de todas las disciplinas artísticas y un directorio de los principales centros culturales y museos no podía faltar en las páginas de la revista, además de un reportaje especial sobre los Consejos Ciudadanos de Cultura. También se pueden descargar de manera digital en el sitio web www.cultura.jalisco.gov.mx o buscar la versión impresa en los principales recintos culturales de la ciudad, como el Instituto Cultural Cabañas o las taquillas del Teatro de Goyado. Para celebrar 20 años de creación literaria de Phil Joven, ocho escritores perdieron toda mesura en la Rambla de Cataluña, frente a un centenar de personas, durante el Torneo de Poesía y Cuento, organizado desde hace siete años por el Sistema de Educación Media Superior CEMS de la Universidad de Guadalajara y la editorial Verso Desierto, un proyecto del que nos habló la directora editorial, escritora y promotora cultural Adriana Tafoya. La intención precisamente es llamar a tanto académicos, no tan académicos e independientes para dar una voz, una experiencia sobre la poesía y una crítica que está necesaria en este tiempo. Arriba de un ring, las metáforas y la narrativa ganaron escuchas y futuros lectores en voz de Abel Díaz de León, Nery Tello, Gelja López, Verónica Palacios, Moisés Aguayo, Diana Garci Dueñas, Carlos Ramos y Cecilia Magaña. El grupo de danza contemporánea Rafael Carlín y compañía interpretan las obras Limbo y Adán, Teoría sobre el Deseo, en el Teatro Experimental de Jalisco. Ese momento en que las personas se quedan en el limbo o impactadas sin saber qué hacer ante algún problema social, argumento en la obra dirigida por Víctor Manuel Ruiz. De Adán, Teoría sobre el Deseo, el director y bailarín de la puesta en escena Rafael Carlín señaló que se estrenó en el Encuentro Nacional de Danza en junio pasado. Sobre la historia nos dijo. Lo manejo como en dos ideas y dos conceptos, el deseo de la forma más sublime y la forma más inocente, que es como el primer pulso del hombre, del accionar, del desear las cosas esenciales, como el tomar, el mirar, las cosas que nos hacen como sobrevivir y vivir realmente, este deseo, este primer impulso. Rafael Carlín y compañía se presenta con las obras Adán y Limbo los martes y miércoles de noviembre a las 20 horas en el Teatro Experimental de Jalisco. Hay un lugar que es mágico y es el Panteón de Belén Maravilloso y que en las últimas fechas ha sido remodelado. Está con nosotros Fabián Navarro precisamente a platicarnos de cuáles son estos rescates que se le hizo a este espacio. Muy buena tarde, bienvenido. Hola, buenas tardes. Gracias por brindarnos este espacio para hablar de esta obra que, pues, sobre todo en esta época, es muy socorrida con las visitas. Entonces, después de un año aproximadamente que duró cerrado el Panteón, se abrió al público el 29 de octubre pasado, con las actividades relacionadas con el Día de Muertos, en un festival que ya se le ha llamado La Tertulia de la Catrina. Una segunda etapa de restauración de algunas partes de este monumento de Guadalajara, sobre todo la consolidación de los pisos, de los columbarios, de las partes donde están las gavetas, algunas de las tumbas del lado norte y sobre todo la impermeabilización de todas las bóvedas del Panteón, de toda la construcción. Eso es lo que se realizó en este año. Esta fue una segunda etapa. En la primera etapa se restauró y se consolidó el mausoleo principal, la antigua rotonda de los hombres ilustres, y ahora en esta ya vamos sobre las tumbas y sobre algunos espacios para circulación. ¿Y qué esperan, si todo trasciende como debe en materia del presupuesto, que se haga una tercera etapa? Esperamos, esperamos para el próximo año, y sobre todo el apoyo del gobierno federal. Sí, porque esa segunda etapa la anunció terminada ya el gobernador del estado. Sí, sí, sí. Esperamos tanto apoyo del gobierno del estado como de la federación para continuar con esta labor de restauración de este espacio tan hermoso y de estas tumbas, que es un catálogo de la arquitectura funeraria del siglo XIX. Estamos hablando de qué material es el que se está remodelando, que se está saneando. Principalmente es cantera. Recordemos que Guadalajara, la mayoría de sus construcciones son de cantera dorada de huentitán, que por cierto ya no hay. Es uno de los grandes problemas también para las restauraciones. Ya en las vetas de este tipo de material, que además se deteriora muy pronto porque es muy poroso, es difícil ya conseguirlo. Entonces, se ha buscado otros tipos de canteras semejantes para poder sustituir las partes que se están restaurando. De estas que ya no se pudo restaurar como una pieza completa, una tumba, ¿se pudieron rescatar algunos? Sí, se rescatan y se limpian sobre todo las molduras y las partes labradas, que estaban llenas de maleza, estaban sucias por el mismo tiempo, la contaminación, en fin, una serie de elementos que van deteriorando y que ahorita, con la labor que se ha estado realizando, pues ya vuelven a lucir como en sus buenos tiempos. ¿Dónde se colocaron algunas otras piezas que quedaron como sueltas? Hay piezas sueltas y están al fondo, en la pared del fondo que da hacia la Torre de Especialidades del Hospital Civil, donde está también el pórtico que se pasaba al Patio de los Pobres. Recordemos que el panteón estaba dividido en dos partes. Conocemos la parte de las tumbas, de los apellidos ilustres de Guadalajara, pero la parte posterior, que es más antigua, esa era el Patio de los Pobres. Ahí se sepultaban las gentes que morían en el Hospital Civil y que no tenían una tumba propia. Entonces, después se cerró ese pórtico, se convierte en parte del Hospital Civil y el pórtico estaba deteriorado. Ahora ya está restaurado también, quedó hermoso. Y en una de las paredes se han ido colocando algunas, sobre todo, placas de tumbas que ya no están o que van a restaurarse y que posteriormente volverán a estar en su lugar. Pero como un muestrario también de todas esas lápidas en diferentes materiales, principalmente mármol y cantera. Entonces, la gente puede ya ir a hacer estos recorridos de forma ordinaria. ¿En qué horarios? Mira, tenemos recorridos en las mañanas. A partir de las 11 de la mañana hay tres recorridos a lo largo del día. Estos recorridos de la mañana tienen la característica de que se enfocan más a la historia y a la arquitectura del panteón. Esta parte. Los recorridos nocturnos, como es tradición, estos son a partir de las 8.30 de la noche, 10.30 y 11.30, tengo entendido. Estos se enfocan un poco más a las leyendas, al... A la proyección, todavía están proyectando, ¿no? Sobre las tumbas y sobre el edificio. No, ahora... Ay, ha de cambiar. En estas partes, en estos recorridos primeros, hasta este fin de semana, que desafortunadamente el boletaje está agotado, por medio de personajes caracterizados, narran la historia de algunas de las leyendas del panteón. Algunas tumbas principales están iluminadas durante el recorrido. Ya los próximos recorridos, el próximo fin de semana no habrá recorridos, se reanudan a partir del jueves 20. Pero eso ya nos harán con caracterización. Habrá guías vestidos normalmente, pero sí narrando un poco de estas historias que tanto nos encantan. Nos gustan, claro que sí. Fabián Navarro, muchísimas gracias. Al contrario, un placer. Igualmente. Y es tiempo de hacer una breve pausa, ya que regresemos, vamos a platicar de que Guadalajara está pensando cómo elevar las ventas de los comerciantes. Noticias al momento, con Trini Rodríguez. ¿Cómo hacerle para vender más, Carlos Nueva? Nos platícanos. Así es, Trini, con la finalidad de que los comerciantes de los mercados ubicados en Guadalajara sean capaces de identificar las características propias de sus productos y con ello sacarles un buen provecho. La Secretaría de Promoción Económica Municipal, en coordinación con el Instituto de Formación para el Trabajo de Jalisco, iniciaron con una serie de capacitaciones. Platicamos con el titular de la dependencia municipal, con Pedro Ruiz Gutiérrez. Igual no nos explicaba que en estos talleres se les da a conocer a cada uno de los locatarios interesados diferentes temas. Se les hace partícipes, por ejemplo, para que conozcan el seguimiento de mercado. Otro tema es el de inventarios. Uno más es el de balance general y características del producto. Otro tema que destacó como importante es la gestión del capital humano y el pronóstico de compras y ventas. Esos son solo cinco de por lo menos treinta temas que se están abordando en estos cursos, en estos talleres de capacitación. Actualmente, los locatarios beneficiados son hasta el momento los de los mercados, el de Miravalle, el de dieciocho de marzo y el de Agustín de la Rosa. Son cincuenta y un personas quienes ya están recibiendo este tipo de capacitaciones. La segunda etapa de este programa iniciará la primera semana de diciembre y el nombre de los mercados a donde llegarán estos cursos aún están por definirse. Y, bueno, para finalizar, comentarles que estos talleres, estos cursos son gratuitos. Es una alternativa más para, de alguna manera, impulsar el comercio y detonar lo que cada uno de los comerciantes tiene en sus diferentes locales. Es la información que reporta al momento. Buena tarde. Gracias, Carlos. Y es precisamente el Buen Fin otro método para elevar las ventas. Así que la Profeco estará pendiente de que no se abuse del consumidor. Verificadores de la Profeco Delegación Jalisco vigilarán las ventas que se realicen durante el Buen Fin a desarrollarse del 14 al 17 de noviembre. La delegada Gabriela Vázquez señaló que los negocios que violenten los derechos del consumidor serán sancionados hasta con tres millones de pesos dependiendo la gravedad de la falta. Se estará muy atento en los diferentes centros comerciales de mayor demanda para que el verificador asista al consumidor en menos de 30 minutos. Mediante la aplicación de teléfonos móviles se podrá denunciar cualquier anomalía y de esta manera se tendrá una respuesta inmediata a la queja. Para un buen fin exitoso debe tomarse en cuenta que los precios estén a la vista, el monto debe ser total incluyendo el IVA y las promociones deben ser claras. Los establecimientos como restaurantes no deben poner condiciones de consumos mínimos, la propina no debe incluirse y tampoco pueden solicitar aportaciones a fundaciones. La delegada recomendó visitar la página de internet de la Profeco donde están publicados los precios de 450 productos. La página es www.profeco.gov.mx Con imágenes de Ariadna Quesada, Eduardo Aristeo Chávez, C7 Noticias. Y durante el buen fin, trabajadores podrán tener acceso a créditos a través del programa Fonacot. De cara al buen fin que se realizará del 14 al 17 de noviembre, Fonacot bajará 11% la tasa de interés en todos sus productos crediticios para que los trabajadores con esta prestación puedan aprovechar las ofertas. La delegada de Fonacot en Jalisco, Verónica Moctezuma, informó que los créditos ya sea a través de tarjetas o en efectivo son superiores a cuatro meses del salario del empleado. Otra de las promociones que ofrecerá Fonacot durante el buen fin es el reembolso total de la compra. Esto mediante un sorteo explicó Verónica Moctezuma. Van a participar en un sorteo, va a haber alrededor de 500 millones de pesos en premios y estas van a depender de las compras que hagan todos los consumidores. Son en compras mínimas de 250 pesos hasta 10 mil pesos. Entonces, este dinero se les puede reembolsar en efectivo si salen ganadores con los últimos números de su aprobación de la tarjeta, de su compra, perdón, con eso van a participar en el sorteo y lo pueden consultar en la página del SAT. El sorteo va a ser el 2 de diciembre y el reembolso en efectivo en sus tarjetas de crédito con la cual participaron van a ser del 9 al 20 de diciembre. Hay más de 650 mil establecimientos comerciales afiliados al FONACOT. Para tramitar el crédito hay que presentarse en las oficinas ubicadas en Avenida Lázaro Cárdenas 2305, Edificio H, con una identificación oficial, comprobante de domicilio y nómina. Con imágenes de José Luis García, Luían y Salazar, C7 Noticias. Optimista las cifras de generación de empleo en Jalisco, Luían y Salazar, platícanos. Así es, Trini, pues en lo que va del año en Jalisco se han generado más de 44 mil nuevos empleos según datos del Instituto Mexicano del Seguro Social y esto, Trini, debido a la instalación de nuevas empresas en el Estado y también, y no menos importante, a la formalización del empleo. El delegado de Jalisco de la Secretaría del Trabajo a nivel federal, Gerardo Rodríguez, pues nos platicó que se estima que la entidad cierre el año con más de 55 mil nuevos empleos debido, pues ya te comentaba, a la política de formalización que emprende pues la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y bueno, en los sectores que se ha visto mayor incremento de empresas que se han instalado y también, bueno, de las que se han instalado los que más se han generado empleos en Jalisco es el sector manufacturero, tecnológico y de la construcción y en los empleos que se han formalizado pues se encuentra el sector de los servicios es la información Trini. Luyany, muchísimas gracias. Buenas tardes. Mira, cuando hablamos de pensión alimenticia habrá nuevos reglamentos para apoyar a las madres jefas de familia. La primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó que los juicios de reconocimiento de paternidad la pensión alimentaria debe ser retroactiva a la fecha de nacimiento del menor o a la presentación de la demanda de reconocimiento, informó la ministra Olga María Sánchez Cordero. El niño está, el niño tiene 10 años, el niño tuvo necesidad de alimentos y que de verdad para mí en justicia a pesar de que hasta los 10 años se tuvo la identificación con este padre yo creo que era la obligación de dar alimentos era desde que nació. En Jalisco ya es una realidad. Luego de la aprobación en el Congreso de Jalisco a la última reforma al capítulo de alimentos del Código Procesal informó el presidente del Colegio de Derecho de Familia y Derecho Civil de Jalisco Guillermo Ogarrio. Vamos un paso más adelante del criterio de la Corte y por lo tanto hay que felicitar a los legisladores de Jalisco porque en este caso de reconocimiento no es a partir del nacimiento sino desde a partir del momento de la concepción y por lo tanto los gastos de gestación del proceso y el alumbramiento o parto también tiene que ser cubierto. Indicó que cuando el padre no paga la pensión alimenticia cuando se combino en un juicio y de acuerdo al artículo 183 del Código Penal en Jalisco será sujeto a cuatro años de prisión a pagar pensiones adeudadas y suspensión o pérdida de la custodia asimismo en caso de negarse a trabajar es la misma condena. El presidente del Colegio de Derecho de Familia y Derecho Civil de Jalisco Guillermo Garrio agregó que la Ley Federal de Migración en el artículo 48 bis también sanciona en caso de que el deudor alimentario deje de pagar por 60 días no podrá salir del país de origen. Pero esta situación de llegar a juicios para que el padre cumpla con su obligación debería ser voluntario expresó Liliana madre soltera quien dijo que por pena y compromiso con la familia del padre las mujeres no presentan una demanda. Puede ser pena puede ser un poco de tedio y también un poco de compromiso con la otra familia porque de alguna manera quedan relaciones está la misma relación padre-hijo y por no dañar esto que ya es dañado al romper un vínculo importante pues muchas veces por eso se detiene uno. Arturo González padre de familia señaló que hay muchos hombres que procrean hijos y no asumen su responsabilidad. sabemos que hay muchos hombres que nada más dejamos a la mujer embarazada y ya no nos queremos hacer responsables creo que la verdad mi respeto para los diputados es algo bueno porque va a ayudar mucho a las madres solteras. Y para Alejandra Perales estudiante consideró que algunos hombres no asumen su compromiso cuando tienen hijos porque la mujer no exige sus derechos. Son muy valientes pero deberían de exigir porque también los hombres por eso son así porque no se les exige nada. Con imágenes de José Luis Montes María de Jesús Quesada C7 Noticias. ¿Cómo termina la gira por Asia del gobernador de Estado Edor Chávez? Trimi, buena tarde buena tarde a la auditoria efectivamente hoy concluye precisamente esta visita del gobernador de Jalisco Jorge Aristóteles Jorge Aristóteles Sandoval a toda a toda Asia y es que pues lo hace con un logro más y es que se logró se logró que una empresa nipona también se sume a las firmas que ya anunciaron inversiones en Jalisco se trata de la empresa de sistemas de enfriamiento y termostato Kise esta empresa pues estará instalándose el próximo año en el parque industrial de Lagos de Moreno haciendo un recuento rápido Trini el lunes Light On pues anunció también una inversión que le donará más de dos mil empleos especializados el martes Missinca Co también anunció otra inversión para instalarse en el parque industrial de Lagos de Moreno al día siguiente otras tres empresas estas pues se reservaron el derecho de no anunciar su nombre ni cuánta es la inversión hasta que se consolide el proyecto el día siguiente se dedicó a hacer seminarios con 51 empresas mostrarles las bondades que tiene Jalisco para invertir y el día de hoy está este anuncio de la empresa Kise dedicada a los termostatos y enfriamientos de motores de vehículos Trini esto es el resultado de la visita del gobernador de Jalisco Jorge Aristóteles Sandoval hacia seis empresas que ya anuncian inversión en la entidad Trini gracias Eduardo bueno vámonos a una pausa y cuando regresemos le vamos a platicar que Jalisco tendrá ya un nuevo proceso o esquema de verificación vehicular Noticias al momento con Trini Rodríguez habrá una nueva metodología para verificar el automóvil la titular de Semadet Magdalena Ruiz Mejía aseveró que debido al fracaso del programa de verificación vehicular de administraciones pasadas este mes junto con el Instituto Mexicano del Petróleo se iniciará el rediseño de uno nuevo acorde a la situación actual de las zonas urbanas y medias ciudades de Jalisco Hago énfasis el 85% de los contaminantes en zona metropolitana están ligados a automotores privados de allí de la importancia de este programa señaló que con el programa de verificación que se tiene actualmente se contemplan los mismos requerimientos para un auto con antigüedad de más de 22 años que para un híbrido del 2015 y el porcentaje de verificación es mínimo ya que en este año apenas el 21% de automovilistas verificó su vehículo asimismo la titular de Semadet informó que con este esquema el 50% de talleres hacía uso de coches madrina o un aparato que simula las emisiones de un automóvil y con ello incentivar la mala calidad del aire Magdalena Ruiz adelantó que en el nuevo programa se prevé incluir la instalación de convertidores catalíticos o el apoyo para sustituir vehículos anteriores al año 93 también financiamiento para vehículos verdes y nuevos tabuladores para carros del año con imágenes de Areadna Quesada Eduardo Aristeo Chávez C7 Noticias hay nuevo defensor de la audiencia en el sistema jalisciense de radio y televisión la audiencia de C7 Jalisco tiene un nuevo defensor se trata de Napoleón Medrano Andrade profesional de la comunicación con experiencia en varios medios informativos organismos autónomos y también como coordinador de la licenciatura en periodismo en el centro universitario del sur de la universidad de Guadalajara Napoleón Medrano participó en el proceso de selección de defensor de audiencia del sistema jalisciense de radio y televisión y fue el segundo mejor evaluado lo asumo de manera interina es el resultado de un concurso que lanzó el sistema de forma ciudadana participé en este concurso obtuve el segundo lugar sale o deja el cargo el defensor que contaba ya el sistema y quedo yo para representar a las audiencias ¿pero qué funciones realiza un defensor de audiencia? saber qué es lo que las audiencias sienten que en algún momento determinado se les violenta o se les censura y pues darle voz aquí en el sistema jalisciense darles voz y escucharlos y darles solución a las peticiones Medrano Andrada especificó cuáles son las formas en que los espectadores de C7 podrán estar en contacto con él para transmitir sus inquietudes tenemos dos canales de contacto uno va a ser a través de redes sociales a través de Twitter otro va a ser a través de un correo electrónico donde la audiencia del sistema jalisciense va a poder presentar sus inconformidades yo con mucho gusto todas las voy a atender enfatizó que este esfuerzo es inédito en los medios electrónicos de Jalisco y por ello afronta con toda seriedad tal desafío necesitamos ser un espacio abierto tolerable respetuoso pero sobre todo un espacio que esté pugnando ante el sistema por el derecho que tienen las audiencias de conocer la veracidad la objetividad Medrano prepara ya su plan de trabajo el programa del defensor de audiencia se transmitirá mensualmente en C7 Jalisco pero la atención al público será permanente Deportes Los charros de Jalisco humillaron a sus visitantes venados de Mazatlán en el segundo juego al hilo por blanqueada en el estadio Panamericano de Atletismo en esta ocasión quedaron 16 a 0 el pitcher que llevó el triunfo fue el abridor Marco Tobar mientras que el perdedor por los sinaloenses fue Alejandro Martínez quien dejó la lomita en la cuarta entrada a su relevo Enrique Lechuga con el marcador con ventaja para los de casa por 5 llegadas a home por 0 de los visitantes con esto los charros llegan a 14 triunfos para los jaliscienses por 9 derrotas en la temporada desde este viernes 7 sábado 8 y domingo 9 de noviembre enfrentarán a las águilas de Mexicali en Baja California se lanzó una vez más la convocatoria para los periodistas de la zona metropolitana de Guadalajara y municipios de Jalisco para participar en la carrera ciclista de la prensa que se realizará el sábado 6 de diciembre en las instalaciones de la unidad deportiva Tabachines dentro del certamen habrá distintas categorías y ramas en la varonil se contará con la clase para los corredores que participaron en pasadas ediciones y para los que nunca han participado mientras que en la clase femenil hay categoría única nos vamos muchísimas gracias por su compañía que tenga excelente fin de semana Noticias al momento con Trini Rodríguez